El mes de febrero se caracteriza por ofrecer a través de la Concejalía de Cultura diferentes propuestas musicales. A las del musical de Nino Bravo y el concierto de Revolver se une ahora a un musical que se estrena en la ciudad y que está dentro de la red de teatros. En concreto, se trata de un musical de cine que podrá verse el próximo 14 de febrero a las 21 horas en el Teatro Las Vegas. Así lo ha dado a conocer Joaquín Pineda, concejal de Cultura, quien indica que se hace una importante apuesta por espectáculos de calidad. Una de las apuestas importantes, si se puede caracterizar, especialmente por la apuesta en escena y la apuesta por la música. En este caso, podemos deciros que se ha apostado por el espectáculo de Nino Bravo, también se ha apostado por Revolver, para un público totalmente distinto, más joven. Y en este caso, venimos a presentaros otra propuesta, también que es escenográfica, pero también musical. Y en este caso, vamos a presentaros que el próximo día 14, dentro de las propuestas y recogidas dentro de la red de teatro que venimos haciendo durante todo el año, que son siete u ocho propuestas que se acogen a través de la red de teatro a la hora de programar anualmente la programación cultural, pues en este caso se ha apostado por el musical de cine, un musical que es el estreno, que tenemos la oportunidad y agradecer enormemente a Fernando que se haya apostado por Villanueva de la Serena, para estrenar un espectáculo que la verdad es que es muy atractivo. Entendemos que, desde luego, la apuesta ha sido muy importante por el promotor. El espectáculo, su raya, es para todos los públicos y, al igual que en otras ocasiones, con otros espectáculos de la red de teatro, se van a repartir algunas entradas en los centros de secundario. Además, tiene un carácter solidario. Y que creo que va a ser del gusto de todos los públicos. Va enfocado a todos los públicos porque es un musical de cine que hace un repaso de los últimos 30 años, de las bandas sonoras, de los espectáculos musicales que hemos tenido la oportunidad de ver en la gran pantalla. Y que el montaje en sí de todo el espectáculo, yo creo que va a ser del gusto de todos los espectadores. En este caso, como os digo, va a ser el día 14 de febrero a las 21 horas en el Teatro Las Vegas. El coste es, como el que viene siendo habitual, de los 3 euros por la red de teatro. Es un precio muy económico para, precisamente, que sea mucho el público y sean muchos los espectadores y amantes al teatro y a la música que se puedan acercar. Y creo que es una buena apuesta para presenciar un buen espectáculo en Villanueva de la Serena. En este caso, también hay que decir que la escena o grafía de todo el espectáculo va a ser muy importante por la apuesta de 10 componentes que van a formar un ballet. Cuatro voces son los que van a llevar la rienda de todo el espectáculo. En este caso, Lorena Janco, Agustín Guerrero, Antonio Tomás y Andrea, que serán los que pondrán las voces al musical, como digo, de en torno a una hora y a 45 minutos, aproximadamente, que viene durando, o casi las dos horas, que viene durando este espectáculo. Creo que es para todos los públicos, como he dicho, muy interesante y que creo que va a ser del gusto de todos los espectadores. Hay que también decir que nuestra apuesta dentro de la red de teatro va a seguir siendo como la del año pasado. En este caso, para la promoción y el interés de todos los ciudadanos, en este caso de los más jóvenes, vamos a apostar por la apuesta que veníamos haciendo de cada centro educativo de enseñanza secundaria, en este caso, Puerta Serena, el Instituto Puerta Serena, Pedro Valdivia y el San José, se le acercarán 25 entradas para los más jóvenes, para los estudiantes, que en este caso intentamos promocionar el teatro, la música, el cine, para que se acerquen a los espectáculos que tenemos en Villanueva de la Serena y algo más que también entendemos como importante, puesto que toda la ayuda que nos van solicitando al ayuntamiento creo que es poca. En este caso hablamos de las asociaciones que forman parte de Villanueva de la Serena, que están trabajando en el diario a la atención de personas y en favor de los demás. Y en este caso, una de las apuestas que se va a hacer a través de la red de teatro, de los siete espectáculos que vamos a tener durante todo el año, va a ser que una parte de la taquilla, una parte de las entradas, se va a dar para aquellas asociaciones que vienen trabajando en favor de los demás. En este caso vamos a tener tres asociaciones que se van a ver favorecidas en este espectáculo, que va a ser apoyar Cruz Roja y la asociación Adibi, que es el ocio del tiempo libre para los discapacitados. Y en este caso se les dará o se les donará 100 entradas para que ellos puedan hacer la venta, en su caso obtendrían 300 euros, por el trabajo que vienen haciendo a diario por los demás. Creo que es una apuesta importante, creo que es un beneficio para la ciudadanía de Villanueva de la Serena y en definitiva nuestra apuesta, nuestro apoyo siempre será grande y más a través de la cultura, que la cultura es apoyar a la gente y desde luego la apuesta por nuestra cultura, que es lo más importante que hay. En cuanto al espectáculo en sí, el promotor del mismo, Fernando Gonzalo, destaca que es un estreno a nivel nacional y después recorrerá la geografía regional y nacional. Este musical, explica, tiene un guión que sirve de hilo conductor. Fernando Gonzalo explica que el espectáculo comienza con un hombre de 94 años que da un repaso por su vida, una vida vinculada desde pequeño al mundo del cine. Como siempre, agradecer al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena el apoyo que siempre tengo. Para mí es un placer venir a estrenar este espectáculo que, como bien ha recalcado Joaquín, se estrena a nivel nacional aquí. Es un espectáculo nuevo que ha sido supervisado, en primer lugar, por la red de teatro, a la que desde aquí y por la que vamos a estar aquí en Villanueva. Me gustaría también, pues, mandarle mayor agradecimiento. Y, además, también ha sido supervisado por el Ministerio de Cultura lo que es el INAEM, que, bueno, también otro programa que hay, que no venimos por ese programa, venimos por la red de teatros, pero que también va a salir a nivel nacional. La gira comienza el día 14, aquí en Villanueva. Al día siguiente, el día 15, vamos para Sevilla. Y así sucesivamente, aquí en Extremadura, pues, también se va a hacer Olivenza, se va a hacer Almendralejo y una serie de ciudades. Y a nivel nacional, pues, bueno, está cerrado ya Barcelona, Valencia, Bilbao y San Sebastián de los Reyes. Y esperemos que se cierren algunas más. El espectáculo, que voy a poder decir yo, que soy, por así decir, bueno, aparte del productor, también he sido el que ha escrito el guión, porque, bueno, desde hace ya muchos años, cuando me dedicaba antes a la música, pues, me gustaba muchísimo escribir y demás, pues, hemos hecho un espectáculo que considero que cualquier persona que pueda ir al teatro va a disfrutar muchísimo, porque lo más importante de un musical, ahora han salido miles de musicales que a lo mejor, sencillamente, pues, no llevan prácticamente guión, lo único que llevan es música y música y música. Aquí sí vamos a trabajar el formato real de lo que es un musical en sí, de lo que se puede ver en cualquier ciudad grande, o lo que se suele hacer de estructura, el nudo, el desenlace y tal. La historia gira en torno, bueno, el propio título lo hizo un musical de cine, vamos a hacer un repaso a todas las bandas sonoras de las películas que más han funcionado a lo largo de la historia. Son muchísimas, en realidad, nosotros vamos a hacer 15 películas, y, bueno, cualquiera que pueda, pues, a lo mejor hay alguna que pueda decir que falta, está claro, lógicamente. La primera película va a ser Cantando bajo la lluvia, que es una de las películas, pues, bueno, más importantes de la historia, con la que casi, casi comenzó el género musical. Después de Cantando bajo la lluvia no nos podemos olvidar un artista como Marilyn Monroe, que también va a estar en el escenario, con un título de otra de sus canciones más conocidas, que se llama Los Caballeros las prefieren rubias. A continuación también vamos a hacer el rock de La cárcel de Elvis, que no puede faltar, también es otro de los personajes más conocidos. Después de Elvis haremos Can Can, vamos a hacer Cabaret, haremos, por supuesto, Gris, Fama, Flatdown, vamos también a tocar Mulan Rouge y terminaremos con Mamma Mía, que se podría decir que es el último musical, por así decir, bueno, luego hubo High School Musical de niños y tal, pero a nivel de personas un poco más adultas, pues Mamma Mía, por así decir, fue la última película grande que ha tenido tantísimo éxito. Como decía, una de las cosas más bonitas, aparte de que vamos a contar con un ballet completamente profesional y cuatro voces muy conocidas, porque me gustaría recalcar que las voces que tenemos, Agustín, Lorena, Antonio Tomás y también Andrea, pues han participado, entre ellos suman más de 30 musicales, algunos que han girado por toda Europa, como es el We Will Rock de Queen, como también el propio Mamma Mía original, como tendríamos también el musical de Cat, Cabaret, o sea, prácticamente todos los musicales grandes, el de Nacho Cano también que presentó de Agua, La Fuerza del Destino, han participado en todos ellos. Con esto lo que quiero decir, que el elenco tanto de bailarines como de cantantes, cuando tú te rodeas de profesionales, pues difícilmente presentas un espectáculo mediocre. Es muy fácil trabajar con ellos, porque simplemente cuando se ponen a montar las canciones y se ponen a montar los temas, pues desde el principio suena grande. Y como decía, para tampoco extenderme mucho más, es muy importante también explicar el tema de la historia. La historia gira en torno a un señor que, bueno, se ha hecho un repaso cronológico y ordenado de todo lo que va a ser musical y gira en torno a un señor que a día de hoy tiene 94 años y que ha estado desde pequeñito vinculado al cine. Y su, por así decir, para resumirlo, a grosso modo, el señor lo que nos presenta es su ópera prima, nos va a presentar su obra maestra, que es explicarnos el por qué participó en tantísimas películas. Empezó en la primera película, en Cantando bajo la lluvia, como Limpiabotas, de la compañía. Luego, a continuación, pues fue subiendo un poquito de rango, ya era encargado, asistente personal de Marilyn Monroe, en Can Can conoció a su mujer y se casó, en Fama, su hija, también participó dentro del ballet. Es una historia de ficción, lógicamente, pero para poder así hilar lo que es todas las películas. Y al final, pues bueno, desgraciadamente, su señora fallece y él se siente vacío. Entonces, decide presentar a todo el mundo este musical para que, bueno, pues su señora, en realidad, pues vea que, a pesar de que ha estado toda la vida dedicado al cine, pues bueno, ha hecho una gran obra y todo el mundo le da ese reconocimiento que él le va a dedicar. Es una historia preciosa, porque ya os digo que cuando la han supervisado y demás, pues nos han dicho que tenía una magia increíble y es súper emotivo. En los musicales hay que divertirse, hay que bailar, pero también hay que llorar, para que, en realidad, pues sea un completo musical. Y, por lo demás, pues poco más. Me encanta que desde el primer momento, cuando hablé con Joaquín, íbamos a hacer la acción que ha comentado de dar las invitaciones y todo eso para que podamos colaborar. Creo que este espectáculo, que va sobre cine y sobre cultura pura, creo que es la mejor obra que podemos hacer. Y más que pensar en que se vaya a recaudar más o se vaya a recaudar menos, lo importante es que la gente que vaya, que pueda ir todo el mundo y que podamos hacer también una obra interesante. Y creo que yo creo que es una de las cosas principales que yo recalcaría. La acción que vamos a hacer, el esfuerzo que, sobre todo, principalmente el Ayuntamiento, en donar esas entradas y que ojalá se llene, porque queremos aprovechar para grabar también el spot que vamos a lanzar a nivel nacional. Y, bueno, pues me gustaría, lógicamente, ver el Teatro de Villanueva completamente lleno para que así podamos grabar unas imágenes bonitas y unas imágenes interesantes. Desde aquí, pues como siempre, pido también a los medios de comunicación el apoyo, que siempre lo tenemos, pero siempre también lo pido, porque es muy importante que podamos llegar a todo el mundo y que sepan que verdaderamente estamos programando espectáculos, como bien ha dicho Joaquín, tanto mismo Nino Bravo, aunque no tenga yo nada que ver, pero todos son espectáculos de primera categoría. Y creo que debemos de decirlo, de comunicárselo a todo el mundo para que hagamos ese esfuerzo, que yo sé que es un gran esfuerzo según estas las cosas, pero no podemos abandonar el teatro y tenemos que llenarlo y tenemos que seguir funcionando para que podamos trabajar con espectáculos de calidad. Por último, antes de despedirme, quería deciros también que la compañía, bueno, yo soy de aquí, de la zona, pero la compañía, quitando los bailarines y cantantes, pues todo lo que lleva a la escenografía, se ha trabajado en Extremadura, los técnicos de sonido y de iluminación son también extremeños, y, en fin, pues todo el equipo, tanto de producción como de comercialización, somos de Extremadura y creo que eso también hay que recalcarlo y quitarnos ese complejo que siempre tenemos, porque a mí me ha pasado y nos ha pasado en Villanueva y en muchos sitios, que hemos movido una compañía, a lo mejor de Madrid, creyéndonos que porque viniera de Madrid era una pedazo de compañía, que por supuesto que las hay, la gran mayoría son buenas, y al final, pues no. O sea que aquí en Extremadura también tenemos grandes profesionales y podemos presentar un espectáculo de esta categoría que va a girar a nivel nacional y que se va a presentar aquí. Así que me gustaría que el día 14, que creo que aparte se nos ha pasado decir que es el día de los enamorados y espero que aunque estemos todos en crisis estemos enamorados, que es lo principal, para llevarlo mejor, pues es una noche impresionante para poder venir con tu pareja y disfrutar de un espectáculo que me ha enfocado a todas las edades. Así que muchísimas gracias, Joaquín. Espero que sea un éxito, porque si es éxito pues podremos seguir como siempre trabajando y apostando por la cultura. Y nada, que les invito a todos a que disfruten del espectáculo.